hola hola cómo estás bienvenido aquí a un nuevo tutorial en adobe illustrator y bueno pues hoy vamos a conocer nuestra primera herramienta que se llama destello como podemos hacer un destello dentro de una fotografía aquí en adobe illustrator pues bueno es muy fácil vamos a ir archivo vamos a crear un nuevo documento vamos a esperar un momento en el que se cargue nuestro documento nuestro nuevo documento no le vamos a cambiar absolutamente nada lo vamos a dejar en una anchura de 210 milímetros una altura de 297 milímetros lo vamos a colocar en vertical el sangrado lo vamos a dejar en 000 y bueno lo vamos a dejar todo tal cual está nos va a parecer algo como esto a continuación vamos a ir a archivo vamos a ir a colocar alguna fotografía que tengamos para crear un destello vamos a seleccionar por ejemplo una fotografía que tenemos por aquí bastante buena por ejemplo esta fotografía y le vamos a dar a colocar ok a continuación lo que vamos a realizar es al archivo y bueno vamos a ajustar el documento nuevamente ok podemos colocarle algún tipo de color que podemos dar en editar mesa de trabajo y lo podemos ajustar al tamaño de nuestra fotografía ahora sí ya lo tenemos listo y ahora vamos a ir sobre vamos a colocarlo encajar en la ventana y listo ya tenemos por ahí nuestro elemento de trabajo vamos a dar un clic hacia afuera y listo ya tenemos ajustado nuestro documento a nuestra fotografía a continuación pues lo que vamos a hacer pues va a ser colocar el destello dentro de nuestra herramienta rectángulo vamos a dar un clic sostenido y vamos a seleccionar destello vamos a vamos a dar un clic del lado superior derecho de la fotografía simplemente un clic ahí y nos va a aparecer este cuadro que vemos aquí lo vamos a colocar en un diámetro de 60 en un crecimiento de 101 por ciento vamos a colocarlo por ahí aproximadamente de 101 por ciento la opacidad va a estar en 50 por ciento la tolerancia va a estar en 76 por ciento por ahí la tenemos a continuación a continuación el brillo va a estar en 30 por ciento el número de rayos va a subir a 18 muy bien y más largo lo vamos a colocar en 471 por ciento vamos a dejarlo vamos a dejarlo 478 por ciento un aproximado y tolerancia de 100 por ciento de este otro lado en anillos vamos a colocar 300 200 muy bien aquí le vamos a colocar uno más que es en 11 el más grande va a ser 50 por ciento y la dirección va a ser en 237 grados más o menos por acá 237 grados por ahí ya lo tenemos y bueno pues vamos a darle sobre ok perfecto ya tenemos ahí nuestro destello creado aquí en illustrator y bueno pues vamos a poder aquí en la parte superior en la herramienta vamos a seleccionar y podemos hacer cambios podemos hacerlo más grande más pequeño a como nosotros hacemos podemos seleccionar el destello que cambie por ejemplo que en algún lugar de nuestra de nuestro diseño podemos bajarle o subirle a conforme sean nuestras necesidades y bueno con la tecla vamos a darle por acá vamos a darle la tecla vamos a seleccionarlo y con la tecla A vamos a poder hacer modificaciones directas sobre nuestro destello ok y bueno pues es importante que lo tengamos por ahí bien presente que ahí ya tenemos nuestro destello ok y listo bueno pues este destello tú lo puedes modificar a como sean tus necesidades y bueno pues es muy fácil muy muy fácil de realizarlo y bueno pues ahí tú puedes también en la barra de propiedades podemos seleccionar también un colorcillo el color ok que tenemos por aquí arriba que es esta la barra de propiedades de los colores de nuestro destello el cual lo podemos también cambiar a nuestro gusto dándole doble clic tú puedes cambiarle los colores y de esta manera le vas a dar un efecto muy diferente a tu destello muy bien y así sucesivamente vas a ir seleccionando los colores que tú quieres pueden ser grises o brillantes en este caso por ejemplo le podemos dar en ok y vas a ver cómo cambia tu destello y bueno pues es una manera fácil sencilla y agradable de ver esta esta este diseño y bueno pues ya has creado por ahí un destello bastante interesante dentro de tu programa de adobe illustrator no olvides guardar tu archivo en guardar una copia ok vamos a ir aquí en bibliotecas vamos a ir a a descargas que es donde tenemos los documentos vamos a ir haciendo un lance y vamos a generar una nueva carpeta y se va a llamar ejemplos ahí ok eh lo puedes guardar como un documento de adobe illustrator o puedes guardarlo como pdf eps int sbg y comprimido en caso de que lo quieras guardar como jpg pues vas a archivo das en exportar y ahora si seleccionamos la carpeta que hemos creado en este caso fue el de ejemplos ahí y bueno lo puedes guardar en mapa de bits dg txt jpg supongamos que lo quieres guardar en jpg y el modelo de color puede ser cmyk puedes aumentar la calidad o bajarlo a subirla línea de base estándar todo lo vas a dejar igual y le vamos a dar en ok y listo pues se ha guardado tu documento en jpg como una imagen que puedes compartir y bueno pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es Alejandra M y nos vemos en otro tutorial más, chau chau